¿Cómo construir un rectángulo conociendo la diagonal y uno de sus lados? En primer lugar, se ha perpendicular desde el extremo de la recta M. Y, trazando en primer lugar, un arco de circunferencia cualquiera que corte a la recta M en un punto al que llamaremos A. A continuación, con la misma apertura del compás, trazaremos dos arcos que corten al arco principal en dos puntos al que llamaremos B y C. Aquí tendríamos los dos puntos, a este lo pondríamos B y a continuación haríamos la mediatriz de estos dos puntos. Marcamos en C. Y ahora aquí. A continuación, con nuestra regla, uniríamos estos dos puntos. Y con el compás, trasladaríamos el lado A a la recta M. Marcamos y trasladamos la distancia de A a la recta M. Este sería el lado A. A continuación, trasladaríamos el diámetro que sería en la recta B. Haciendo centro en el extremo de la recta A. Y que corte a la mediatriz en un punto que sería una de las partizas que estábamos buscando. Por último, con la distancia del lado A. Haciendo centro en el punto donde ha cortado el diámetro a la perpendicular, trazando una cuerda. Y con la distancia que nos ha quedado después de que el diámetro corte a la perpendicular. Con esa medida que sería el otro lado, trasladaríamos esa distancia desde el extremo de A. Trazando una cuerda que corte al otro arco que hemos trazado antes desde este punto. Al que la podríamos poner un nombre, por ejemplo, D. Que nos corte otro punto que sería el vértice buscado. Y por último, con nuestra regla, uniríamos todas las partizas. O sea, de aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Formando así nuestro estango. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video